A pesar de que votó a favor de la reforma educativa en lo general, el candidato al Senado de la República, Antonio García Conejo, reconoció que tiene que revisarse para mejorarla. En rueda de prensa reconoció la labor de los maestros que están en aulas y enseñan a los niños y jóvenes, ya que señaló que la educación es fundamental para que la sociedad salga adelante, esto como marco del Día del Maestro. En ese sentido, indicó que una vez que llegue al Senado de la República, revisarán la reforma educativa ya que tiene partes que deben analizarse para mejorarla, en cuestión de que contenga más avances y métodos para una mejor enseñanza, ya que una ley que no sirve o no da resultados, debe revisarse para mejorar. Así mismo, refirió García Conejo, que lo que más preocupa a los maestros es la parte punitiva, que es lo que tiene que revisarse, aunque no justifica la realización de marchas y manifestaciones que pongan en detrimento la falta de educación de los menores, en donde no se trata de castigar, sino de revisar y darles estímulos a los maestros que desempeñan de buena manera su labor. Por último, señaló que siempre estará primero el derecho de los niños de recibir la educación y que ningún aula se quede vacía, sola o sin clases. Jessica Aguirre, respuesta.